Música Una piedra sobre otra para poder cambiar Un esfuerzo dirigido para poder cambiar Al ritmo del mundo Música Siempre arriba, cuesta arriba Para poder cambiar Un esfuerzo dirigido para poder cambiar Al ritmo del mundo Música 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 Siempre arriba, cuesta arriba Para poder cambiar Un esfuerzo dirigido para poder cambiar Al ritmo del mundo Música 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 Gracias. Gracias. Gracias.